Vamos a replantear puntos de fotocontrol con ese WMAPS y el X5 de Metatech. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Vamos a más. Y le voy a colocar de nombre puntos fotocontrol. Creamos el proyecto. Y ahora vamos a importar el mapa de estos puntos de fotocontrol. Vamos a la opción de capas. Vamos a la opción de más. Y en este caso vamos a importar un archivo KML. Pero también podemos importar un archivo shapefile o geoyason. Seleccionamos KML. Y en este caso tenemos disponibilidad a dos archivos. Recordemos que estos ya se deben haber ingresado a la carpeta de mapas de SWMAPS. Elegimos la primera opción. Y agregamos. Cerramos ahora. Y vamos a ubicarnos. Nuestra ubicación es el punto de color rojo. Como vemos. Y vamos a tratar de replantear este punto. Podemos observar que nos vamos a encontrar a una distancia de, con la opción de regla. Aproximadamente 45 metros. Nos vamos a estar acercando hacia el oeste. Y estamos ubicándonos ya cerca de este punto de fotocontrol. Lo replanteamos y posteriormente lo levantamos.